Resumen del amante liberal La novela del amante liberal comienza cuando Ricardo narra, con lamento, su estado de cautiverio al lado de Leonisa. Sin embargo, se presenta una tormenta, lo cual provoca que las embarcaciones en las que iban se separen. El barco donde se encontraba Leonisa naufraga, por lo que Ricardo cree que ha muerto. Tras finalizar este relato por parte de Ricardo hacia el virrey Mahamud, ambos son testigos de la toma de mando de Azán. Esto sucede a las afueras de Nocosia, y después, aparece un judío con la intención de vender a una esclava. Esta esclava es nada menos que Leonisa. Como es de esperar, todos quieren comprar a la esclava. Sin embargo, ninguno de los presentes consigue ponerse de acuerdo respecto a quién se quedará con ella. Debido a esto, Leonisa termina siendo la esclava del gadí, quien decide regalarla al sultán. Mahamud hace que Ricardo se encuentre con la mujer de quien finalmente se termina enamorando. Ricardo finalmente consigue volver a Leonisa, quien le narra lo sucedido cuando la tormenta hizo naufragar su barco. Después de esto, el gadí, intenta llevar a Leonisa a la ciudad de Constantinopla, con lo cual lograría escapar del asedio de Azán, quien también desea a Leonisa. El gadí pretende deshacerse de su esposa Alima diciendo que Leonisa es quien ha muerto, y de esa forma no tener que entregarla al sultán. Sin embargo, sus planes se vienen abajo a causa de Aliriazán que lo impiden. Como resultado de todo esto, se produce una batalla naval entre los turcos. Gracias a esto, Ricardo consigue recuperar su libertad. Todos regresan a Trapandi, mientras que Malima y Mahamud ingresan nuevamente a la iglesia. Finalmente, Ricardo intenta llevar a Leonisa con su antiguo amor, un hombre llamado Cornelio, pero ella prefiere a Ricardo.